Bienvenido. En este vídeo vas a aprender cómo usar el Dashboard de AutoDS. El Dashboard es esto que estáis viendo en pantalla. Es la pantalla principal que se muestra nada más iniciar sesión en nuestro software de AutoDS. Aquí arriba lo primero que vais a encontrar es vuestro perfil. Este perfil, si clicáis aquí, os va a llevar a vuestros datos de usuario, a los datos de registro, para que podáis cambiar tanto usuario como contraseña, como el email y configurar todo lo que necesitéis de vuestros datos personales. La segunda opción es una campanita. Aquí vais a ver las notificaciones a las que tenéis que tener atención. Esto es, todo lo que el software considere que os tiene que notificar, lo vais a ver aquí. Tenéis notificaciones en pedidos que deberían haberse enviado o pedidos nuevos que no se han hecho, notificaciones en productos que han perdido la sincronización, notificaciones generales y luego errores. Errores que nos está dando y que podemos solucionar. En la tercera opción lo que vemos es las cuentas. En AutoDS se pueden conectar más de una cuenta, así que cuando tenemos más de una cuenta conectada, lo que podemos es seleccionar cada una de ellas de forma independiente. Veréis. Como veis, al seleccionar otra cuenta distinta, nos cambia el panel porque los productos que tenemos activos en cada una de ellas son distintos. Vamos a volver a la cuenta anterior. Vale. Esta primera opción de la izquierda, que es el botoncito azul, son los productos que tenéis activos. La segunda opción son los productos que tenéis activos, pero que han perdido la sincronización. ¿Qué es esto de que pierden la sincronización? Pues bien, sabéis que cada producto que tenéis en vuestra tienda, si os dedicáis al dropshipping, es correlativo a otro producto de otro marketplace. Ya puede ser Aliexpress, Amazon, Walmart, Costco, hay un montón. Entonces, dentro de esta opción, lo que quiere decir es que el producto de referencia del que estaba tomando el stock, el precio, las fotos y todo, o ha desaparecido o por cualquier motivo ha cambiado de lasing y ha perdido la sincronización. Así que esta opción requiere vuestra atención. En esta azul son los pedidos, los pedidos que nos han hecho en las últimas 24 horas. Si clicamos aquí, nos va a llevar directamente al apartado de pedidos. Y en esta última, lo que vemos es el beneficio obtenido en las últimas 24 horas. Aquí abajo vemos una gráfica que ahora mismo no está activa porque no hemos estado vendiendo, pero vosotros, cuando estéis vendiendo, tendréis esta gráfica activa. ¿Qué es lo que se muestra en esta gráfica? Lo que se muestra es el número de pedidos por día y la cantidad en euros o en dólares de dinero que habéis ganado, el beneficio. Lo podéis ver tanto por días como por semanas, como por meses, como por años. Esto que estáis viendo en pantalla es lo que veréis vosotros cuando tengáis la cuenta completamente activa. Aquí abajo lo que podéis sacar es un reporte. Seleccionáis la cuenta y seleccionáis el reporte y entonces os saldrán los detalles de los pedidos que habéis tenido, de las ventas totales, de las compras totales y del beneficio total por cada día. Exacto, con euros en vez de en gráfica, pues con números. Aquí a la derecha lo que tenéis es los detalles de vuestra cuenta. En la primera es la suscripción que tenéis respecto al número de productos que tenéis activo. En este caso, como tenemos 27.280 ítems activos, en esta cuenta más los de las otras, pues tenemos activos 27.333 ítems. Pues estos son los que hemos consumido y estos son los ítems que podríamos llegar a subir por la suscripción que estamos pagando. En esta segunda opción son los productos que nos quedan por subir. Ya directamente nos lo calcula y no tenemos que estar nosotros restando cuántos podemos subir, sino que aquí nos dicen los ítems que podríamos subir. Este es el número de cuentas que tenemos conectadas a la cuenta de AutoDS. Aquí tenemos los productos que se han quedado sin stock, por lo que sea el stock en Amazon, en Ebay, en AliExpress, se ha quedado con el stock a cero y hasta que lo repongan, lo que hace AutoDS es reducir también nuestro stock a cero para que nadie nos pida ese producto y posteriormente, cuando el producto vuelva a estar en stock, lo volverá a poner en stock. Aquí tenéis los pedidos pendientes, pedidos que os hayan hecho y todavía no habéis enviado. Aquí tenéis los pedidos que han sido fallidos, que por lo que sea, pues el software que se dedica a comprarlo solo no ha podido realizarlos, así que os van a aparecer aquí. Y aquí tenéis los pedidos que han sido fallidos y que son de otras cuentas diferentes a las que estáis viendo en pantalla. Como tenemos tres, pues en este caso, en la primera opción nos diría los pedidos fallidos de esta cuenta y en esta segunda opción nos diría los pedidos fallidos que tenemos en otras cuentas. ¿Para qué? Para que luego nosotros ya vayamos a las otras cuentas y los busquemos. Y esto es el software de AutoDS. Esto es el panel principal. Aquí vais a ver los límites de cada una de las cuentas por separado. Y esta pantalla no tiene mucha más complicación. Luego ya tenéis aquí la parte del idioma para poder desloguearos. Tenéis aquí el blog, que es donde suben artículos, donde si hay alguna noticia nueva de eBay o de AutoDS o de cualquier otra empresa, como puede ser AliExpress, Amazon, los proveedores que usamos, se subirá también aquí. Y aquí es por si queréis referir a alguien, invitar a alguien, pues ganaréis algo de dinero con el sistema de referidos. Y hasta aquí lo que es el dashboard. En el siguiente vídeo vamos a ver Active Listing. ¡Suscríbete al canal!